Puré de papa con gravy. Ingredientes para cuatro porciones. Papa blanca, cinco piezas cocidas. Queso gouda rallado, una taza. Mantequilla, media barra. Pimienta blanca, una cucharadita. Sal, una cucharadita. Leche evaporada, media taza. Gravy, media taza. Procedimiento. Pela las papas y córtalas en cubos medianos. En una olla agrega las papas. Con un pizapapas, presiona firmemente hasta deshacer por completo. Coloca la olla en la estufa y agrega la mantequilla. Mezcla todo hasta incorporar. Agrega la leche y sigue presionando hasta empezar a obtener una consistencia de puré. Agrega el queso y mezcla bien. Agrega la sal y la pimienta. Mueve con una pala hasta que el queso esté derretido por completo. Sirve y agrega gravy por encima. Utilízalo para acompañar tus platillos favoritos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.